La Secretaría de Tránsito de Medellín presentó el primer sistema inteligente de movilidad en el país. Este consistirá en monitorear en tiempo real la circulación de los vehículos en la ciudad y así atender los accidentes de forma más ágil. Además, por medio de las redes sociales se podrá conocer el estado de las vías. Medellín será la primera ciudad del país en tener un sistema inteligente de movilidad. El proyecto incluye la instalación de sensores en los semáforos, los cuales contabilizarán los vehículos detenidos para dar paso de manera más ágil. Además, instalarán 80 cámaras de circuito cerrado de televisión para el análisis de las vías. El principal componente es la interacción con el ciudadano. Vamos a tener la posibilidad de, a través de la tecnología, tener información en tiempo real que le llegue a los ciudadanos en paneles de mensaje variables, a través de sistemas digitales en los celulares. Vamos a tener emisoras permanentemente transmitiendo sobre dónde están las congestiones de tal manera que el ciudadano pueda tomar decisiones en tiempo real y desviarse de las congestiones. La nueva plataforma tecnológica que será proporcionada por UNE, además permitirá hacerle un control detallado al transporte público. El sistema de gestión de flota lo que busca es que el sistema de transporte público, los buses, transmitan información en línea sobre la ubicación de los buses, dónde paran, si paran, dónde tienen que parar, si las puertas están abiertas o cerradas, si hay excesos de velocidad, de tal manera que los empresarios puedan ellos controlar su flota desde sus centros de control y nosotros al mismo tiempo podamos tener todo el control desde el punto de vista de la normatividad que debemos hacer como Secretaría de Tránsito. Aunque las autoridades reconocen que además de este sistema se necesitan más vías para mejorar la movilidad, aseguran que este proyecto tiene un costo muy inferior que una nueva infraestructura vial y se espera que dé muy buenos resultados. El tema de vías, tenemos temas muy amplios. Medellín está en un valle donde hacer vías es muy costoso a diferencia de otras ciudades de Colombia y el mundo. Realmente esta inversión que se hace es pequeña alrededor de lo que podría costar tener más vías para Medellín. El sistema estaría funcionando en abril del próximo año.